Siento que desde aquel momento que te vi Decifré que nunca serías para mí Que tal vez conocerte fue guerra O quizás fue la voz equivocada Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Siento que me cortas la respiración Cada vez que te acercas Solo un poco a mí Que tal vez conocerte fue guerra O quizás una voz equivocada Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Pero esta historia tiene que parar No entiendo esto de verdad No tiene caso Y nada es más triste que hoy Hablar de ti Hablar de ti Hablar de ti Hablar de ti Nadie Hablar de ti Si te Hablar de ti La lluvia me hace pensar que tú estás lejos La gente viene y va, yo me congelo Solo para aterrizar en tu recuerdo Me pregunto por qué no te puedo encontrar Todo habla de ti, pero tú no estás Me pregunto por qué te pudiste marchar Creo que te puedo ver ¿Dónde no estás? Camino por la ciudad Busca tu boca, nadie sabe dónde está Creo que estoy sola La gente viene y va Yo solo espero justo en el mismo lugar A tu recuerdo Me pregunto por qué no te puedo encontrar Todo habla de ti, pero tú no estás Me pregunto por qué te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Me pregunto por qué no te puedo encontrar Todo habla de ti, pero tú no estás Me pregunto por qué te pudiste marchar Creo que te puedo ver Pero tú no estás Me pregunto por qué no te puedo encontrar Bienvenidos Muchas gracias por estar aquí Este es un momento muy especial para nosotros Y bueno, todas estas canciones son suyas Háganlas suyas aún más Y bueno, estas canciones también son para la luna Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, qué tal Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella es agonadísima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Hasta nunca ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel Rosa pastel Grinchelcito Tontería Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, qué tal Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella salvó un abismo Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Y olvidarás Hasta nunca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar Hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Ella se fue una víctima Y al final, no quiero ser esa mujer Y al final, no quiero ser esa mujer Y al final, no quiero ser esa mujer Y al final, tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima 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 Y al final, no quiero ser esa mujer Ella se fue una víctima Ella se fue una víctima Y al final, no quiero ser esa mujer El universo El viento suave El azul del cielo Al fin lo entiendo Que este mundo gira Y que algún día Debe morir Pero contigo Y en esta historia No existe el tiempo Porque en tus brazos Deliente el universo Al fin entiendo Que el pasado Y el futuro Solo existe hoy Viendo tus ojos Puedes cifrar El universo El viento suave El azul del cielo Al fin lo entiendo Que este mundo gira Y que algún día Debe morir Pero contigo Y en esta historia Y en esta historia Que el futuro Solo existe hoy Y hoy te amo 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 Te cifre Te cifre Que nunca serías Para mí Que tal vez Conocerte Puede errar O quizás O quizás O quizás Un amor Se equivoca Y cada que pienso en ti Se enciende Mi corazón Y nada es más triste Que hoy Hablar de ti Siento que Tú me cortas La respiración Cada vez Que te acercas Solo un poco a mí Que tal vez Conocerte Puede errar O quizás Un amor Se equivoca Y cada que pienso en ti Se enciende Mi corazón Y nada es más triste Nada es más triste Que hoy Hablar de ti Pero esta historia Tiene que parar No entiendo esto De verdad No tiene caso No tiene caso Esta situación Porque esto es tan ilógico Y cada que pienso en ti Se enciende Se enciende Mi corazón Y nada es más triste Que hoy Hablar de ti Hablar de ti No entiendo esto No entiendo esto No entiendo esto Camino por la ciudad Camino por la ciudad Mirando al cielo La lluvia me hace pensar que tú estás lejos La gente viene y va, yo me congelo Solo para aterrizar en tu recuerdo Me pregunto por qué no te puedo encontrar Todo habla de ti, pero tú no estás Me pregunto por qué te pudiste marchar Creo que te puedo ver, pero tú no estás Camino por la ciudad Busca tu boca, nadie sabe dónde está Creo que estoy sola, la gente viene y va Yo solo espero justo en el mismo lugar A tu recuerdo Me pregunto por qué no te puedo encontrar Todo habla de ti, pero tú no estás Me pregunto por qué te pudiste marchar Creo que te puedo ver, pero tú no estás Me pregunto por qué no te puedo encontrar Todo habla de ti, pero tú no estás Me pregunto por qué te pudiste marchar Creo que te puedo ver, pero tú no estás Me pregunto por qué no te puedo encontrar Bienvenidos Muchas gracias por estar aquí Este es un momento muy especial para nosotros Y bueno, todas estas canciones son suyas Háganlas suyas aún más Y bueno, estas canciones también son para la luna Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, niebla Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella es agonadísima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhérola Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Hasta nunca ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? Luna de miel Rosa pastel Grichelcito anterior Y hacia el final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella es agonadísima Y tú no eres aquel que prometió Sería mi superhérola Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré No olvidarás Hasta nunca No, no quiero ser esa mujer Solo levantó No, no quiero ser esa mujer No, no quiero ser esa mujer Loкую, noossa La vida S Корteía Santísima De la vida Yo te hice Y yo quisibilité Tonte Lочь Que ORDO Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final de hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue una vínima Tú no eres aquel que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca ¿Y dónde quedó Ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel Rosa pastel Clichés y tonterías Y al final Ni hablar Ni hablar Los dos nos destruimos Y al final ¿Qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser Esa mujer Esa mujer Ella se fue un abismo Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta mi nunca Todo esto Y ya no es Cuando con vos Señor Sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Puedo descifrar el universo, el viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo. Que este mundo gira y que algún día he de morir, pero contigo... Y en esta historia... No existe el tiempo porque en tus brazos te inventé el universo. Hoy fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy. Viendo tus ojos puedes invitar el universo. Viento suave, el azul del cielo, al fin lo entiendo. Que este mundo gira y que algún día he de morir, pero contigo... No existe el tiempo porque en tus brazos te inventé el universo. Al fin entiendo que el pasado y el futuro solo existe hoy. Y yo te amo... 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 Y yo te amo...